¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vique Spain, bienvenidos a todos, a todos, pero a todos, a un nuevo vídeo, penúltimo vídeo de este año, penúltimo vídeo de este año 2020, un año de mierda para todos, un año triste, un año penoso, un año lamentable y que llega a su fin, de hecho, bueno, ya se están oliendo las navidades, ya están ahí las navidades, ¿no? A ver si se acaba ya este año, hay mucha gente que tiene las esperanzas depositadas en el año 2021, que yo creo que por poco mejor que sea el año 2021, o por poco bueno que sea, va a superar con creces este año 2020, repito, de mierda. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una pregunta que preocupa bastante a todos los coleccionistas de Victorinós, un tema que me habéis preguntado muchas veces a través de comentarios y un tema que hemos hablado alguna vez en los directos de los sábados, y es cómo saber cuándo una Victorinós pasa a ser descatalogada, cuándo Victorinós descataloga un modelo. Exactamente no os voy a decir cómo, porque es complicado, aunque os lo voy a explicar, pero sí que os voy a dar una lista con más de 40 modelos que a partir de ahora, o sea, del 31 de diciembre de 2020, ya no se van a fabricar, por lo que pasan a ser descatalogados. Esa es la lista que hoy os traigo, aunque bueno, voy a enseñaros, por así decirlo, cómo diferenciar o cómo saber más o menos cuándo un modelo pasa a ser descatalogado. Habría dos opciones para saberlo. La primera opción sería a través de los catálogos de Victorinós. Lo que pasa es que el último catálogo completo que Victorinós sacó fue en el año 2017, por lo que desde el año 2017 hasta ahora el 2020 hay muchos modelos que ya han sido descatalogados, por lo tanto el tema del catálogo pues no nos sirve de mucho. Hombre, si lo sacasen una vez al año, pues sí, pero no lo están haciendo así, por lo que no nos sirve de mucho. La segunda opción, y que creo que es la mejor de las dos, dentro de que tampoco es muy buena, sería fijarnos en la página web, en su página web, ¿vale? Si un modelo no está en la página web, posiblemente lo hayan descatalogado, aunque también puede ser que ese modelo haya sido descatalogado pues hace 6 meses u 8 o 10, que todavía quedan unidades a la venta, como va a pasar con muchas de las que luego os voy a enseñar, y que siga todavía la venta en la web, ¿vale? Así que realmente, aunque tenéis esas dos opciones, ninguna de las dos es 100% fiable, aunque yo creo que la mejor es, repito, la de la página web, ¿vale? Así que hoy aquí en Vicks Bain os voy a traer una lista, o mejor dicho, os traigo porque la vais a ver ahora mismo, una lista con más de 40 referencias que Victorinox descataloga ya, o sea, a partir del 31 de diciembre ya no se van a fabricar, por lo tanto pasan a ser, digamos, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante interesantes para todos los coleccionistas. Aunque también os digo, no os volváis locos, no os volváis locos, porque seguro, seguro que todavía quedan algunas piezas en stock en cualquiera de las webs de los dos colaboradores. Así que si queréis ver qué modelos descataloga Victorinox a partir de este año 2020, solamente tenéis que esperar a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y antes de pasar a ver la primera de la lista, quiero aclararos algo, y es que esta lista no me la invento yo, no es cosa de Vicks Bain, sino que esta lista la proporciona Victorinox a todas sus tiendas y a todos sus distribuidores, donde les indica a través de un Excel una serie de referencias que pasan a ser descatalogadas a partir de este 31 de diciembre, ¿vale? Yo solamente he seleccionado de ese Excel, que había un montón de referencias, lo más llamativo, todas las navajas, aunque también hablan de fundas y de algún que otro llavero y accesorio. A mí realmente lo que creo que nos interesa a todos es, sin ninguna duda, los modelos de Victorinox, por lo que, bueno, me decidí solo por las navajas, ya que si no el vídeo quedaría muy largo. ¿Habrá algún modelo más que estos que se descatalogue en Estados Unidos? ¿Modelos que solamente salen allí? Bueno, cuando hablo de Estados Unidos también me refiero al resto de América en general, pero los modelos base, los que se descatalogan en todos los sitios, sin ninguna duda, son estos. Bueno, pues vamos con la primera de la lista y como estáis viendo es la Classic SD Edelweiss, un modelo que me encanta y un modelo que os recomiendo, que si todavía no lo tenéis, que os hagáis con él para vuestra colección. Eso sí, si os gusta, siempre digo que cada uno tiene que comprar lo que le gusta, no lo que le diga el colgado de Big Spain. Es más, a través de todos los modelos que os voy a enseñar descatalogados, os iré dando mis recomendaciones, si me gusta o no, y si os aconsejaría que os hagáis con ese modelo antes de que se agoten en las tiendas, porque ya os digo, dejan de fabricarse, pero todavía habrá stock, por supuesto, en las tiendas de los colaboradores del canal. Así que Classic Edelweiss, que está totalmente recomendable. Vamos con la segunda, Classic Rosa Translúcida, sin más, bueno, sin más, está bonita, pero sin más. Classic Azul SD, también se descataloga. Classic Hunter Green, también. Y aquí llegamos a otra que me parece muy recomendable, que es la Classic VX Colors. Como sabéis, pertenece a la colección VX Colors, y lo mismo, muy, muy recomendable. Así que si queréis haceros con ella, no esperéis mucho más, que se agota. Bueno, Classic Chocolate, me vuelve loco, me encanta. Es una de las primeras navajas yo creo que conseguí, y lo mismo, 100% recomendable el que os hagáis con ella, sobre todo si coleccionáis Classic, pues es una de las más típicas, ¿no? Classic rojo translúcido, Classic azul translúcida, y aquí llegaríamos ya a las Swiss Light. También se descatalogan, que yo creo que estas navajitas con luz, pues, pues, quedarán un poquito en el olvido. Hay linternas mucho más baratas, con unos leds impresionantes, que alumbran muchísimo más. Así que yo supongo que, poco a poco, pues, se irán descatalogando. Vamos, digo yo. Vamos con la Swiss Light rojo translúcido, que también se descataloga. La Swiss Light azul translúcido. Bueno, vamos con uno de los modelos que más me gusta a mí, es el Midnight Manager Red Translúcido, una de las navajas más completas, que también se descataloga. Work Red Translúcido. No triunfaron estos modelos con USB. Si es que os lo había dicho yo, que hoy en día el tema de los USB, yo creo que ya ha quedado atrás, y, como vais a ver ahora, se descatalogan los únicos tres que llevaban navajas o que formaban parte de un conjunto de multierramientas, se descatalogan los tres, como estáis viendo, absolutamente los tres. El Work Red Translúcido, el Jet Setter Work en ALOX y el Midnight Manager Work. Los tres se descatalogan. Ya está, así de claro. O sea, esto yo creo que tenía que suceder. Vamos con las My First Victorinós, porque lo mismo, están en esta lista. Ya sabéis que hace unos meses sacaron las nuevas, por lo tanto no tenía ningún sentido, yo creo, tener estas tampoco. My First Victorinós Red Translúcido, Blue Translúcido y Pink Translúcido. ¿Vale? Las tres, fuera. Ojo, entramos en el apartado de Lemon. Cuidado, esto yo también sabía que iba a suceder. Es que ni son Victorinós ni son Wenger. La primera que descatalogan, la Junior 03. Descatalogan, fuera. Si tenéis algún crío o la queréis coleccionar para vosotros, me parece bastante interesante, pero se va fuera. Evolution S52. Otra navaja que queda fuera del catálogo de Victorinós. Evolution Grip 11. Lo mismo, a mí estas con la cacha de doble componente. Evolution 11, me parece muy chula. Mira, estas cachas en rojo solamente y con ese acabado Evo, me gustan. O sea, para mí están pasables. Me gusta, me gusta tener una de ellas en mi colección. Evolution Grip 18. Perdonad por el tamaño de la foto, pero todo este montaje lo he hecho yo y alguna se tenía que pasar en un poquito de resolución más pequeña. Una navaja muy chula, una navaja muy llamativa, que sé que gusta bastante, pues también pasa a ser descatalogada. Evolution S54. ¿Quién va a comprarse esto en 85 milímetros? Pues nadie, pues esta navaja también pasa a ser descatalogada. Y como no, como no, otra Delemon más, os estoy hablando de la Cigar 79, otra que se va fuera. Y ojo, volvemos otra vez a las Victorinós, en este caso a las D91 y como ya os había adelantado, por salir la colección Onix, tanto la Spartan PS Black como la Spartan PS White pasan a estar descatalogadas. Las dos, esto era obvio. Ojo, vamos a meternos en materia, porque aquí ya empezamos a ver navajas de 91 milímetros caras que llevan ya unos cuantos años en el catálogo y que entiendo que no se venden, porque al final, pues habiendo hoy en día relojes, multidispositivos y toda la historia que te marca absolutamente todo, pues este tipo de navajas quizás ya no tengan sentido para el uso. Daros cuenta que estas navajas no las van a tener el catálogo solo para los coleccionistas, sino lo que ellos pretenden es que se usen en el día a día. Y este tipo de navajas yo creo que ya es complicado que se vendan. Esta en concreto es la Traveller Red Translucida, que luego veréis que las descatalogan todas de esta serie. Luego os iré... O bueno, ahora seguís viendo. Pasamos con la Explorer Black, la Explorer negra, tampoco se va a fabricar más. Y ojo, ojo, aquí tendríamos la Swiss Chang XA-VT. Está muy bien conseguirla, esta sí es verdad que la recomiendo. A mí me gustaba quizás más la versión antigua, ¿vale? Pero esto es una auténtica bomba. Y si podéis haceros con ella, recordad que es una navaja de colección. Es una navaja hecha íntegramente para coleccionistas. Que es que, madre mía. O sea, seis años después de hacerle el vídeo, todavía hay gente que dice que no es para llevar en el bolsillo, de verdad. Pero estamos locos. ¿Cómo va esto? Vamos con la siguiente. Y aquí tendríamos la CiberTool M Azul Translucida. También pasa a ser descatalogada. Ojo, Spartan Light Red Translucida. Uno de los modelos que yo creo que llama bastante la atención, porque es como el modelo base con luz, pues esta también deja de fabricarse. Vámonos con la Traveller Light. Este modelo lo tengo yo. Es un modelo que conseguí hace algunos años ya. Es un modelo que me gusta y que, en el fondo, me da pena de que se descatalogue. Pero también entiendo que se haga. O sea, es que este tipo de navajas yo creo que no se venden, ¿vale? La de antes iba sin luz, estaba con luz y también está descatalogada. Y no os preocupéis porque hay otra más que también va a pasar a mejor vida. Y es esta. Esta que es el Expedition Kit, pues lo mismo. También se deja de fabricar. Vamos con este conjunto llamado GIF Box Duo, donde venía una Swiss Champ de una Classic. Bueno, esto no me parece tampoco muy relevante, pero bueno, que lo sepáis. Ojo, entramos con los modelos ALOX. Y en este caso, se descataloga el modelo Swiss Army 6. Este pasa mejor vida y ya está. Y no se fabrica más. Cheese Knife. Obvio. Sabéis que salió la nueva navaja para queso, que llevaba tenedor. Pues obviamente esta navaja no tenía ningún sentido tenerla en el catálogo de Victorinos, ni fabricarla. Así que, como no, pues pasa mejor vida. Hunter XS, descatalogada. Solo queda a la venta de este tipo, la Hunter XT, que recordaréis que venía con sierra. Así que, bueno, también me parece un movimiento bastante normal dentro del catálogo de la marca. Porque ya está. El que quiera tener esta navaja, pues que la tenga con sierra. Bueno, entramos otra vez en el tema de las Delemon, donde aquí vamos con la Ranger Grip 53. Es, sin más, yo os digo una cosa. Tengo una de estas de Lemon Grande, que por tener, de colección, es verdad que puede ser que para el uso diario, depende en qué trabajes, viene muy bien. Pero bueno, sin más. Ojo, porque uno de los modelos que sé que más gusta a la gente, pero es verdad que es un modelo caro, pero que gusta muchísimo a la gente, también se descataloga. Y es el modelo Ranger Grip 58 Hunter, que os enseñé en el tema, en el vídeo de las navajas para caza. Ojo, porque este modelo también se descataloga. Y llegamos a las Hunter Pro antiguas, las que no llevan el agujero para cordón fiador. Pues todas esas, todas esas, también pasan a ser descatalogadas. Obvio, también sacan, bueno, estas hace ya un tiempo que se descatalogan. Pero repito, este documento es a fecha de 2020. Y habrá algunos modelos que ya se hayan descatalogado hace algunos meses, incluso hace un año, año y pico. Pero documento oficial, donde nos indican que todas estas, pues eso. Y vamos con las Swiss Tool Spirit XC. Todos los modelos que lleven la denominación XT, ¿vale? Pasan a ser descatalogados, absolutamente todos. Aquí os muestro solo uno, pero todos los que lleven, repito, la denominación XT, pasan a ser descatalogados. Y ya por último, por último, y hemos visto más de 40 modelos diferentes. Os pongo todas las navajas de injertar o de podar que pasan a ser descatalogadas. Ya que como muchos sabréis, han salido unas nuevas que no os he traído el vídeo porque tampoco me parecía muy interesante. Pero bueno, que sepáis, podéis mirarlas a través de las páginas de los colaboradores del canal. Pues todas esas modelos de arriba pasan a ser descatalogados. Y también, como no, el modelo de abajo, ¿vale? Y por último, y por último, pasa a ser descatalogada la Bike Tool. Que yo creo que es una herramienta que supuestamente la gente decía que era cara, que por mucho menos dinero te comprabas un kit especial para el tema de las bicicletas. Oye, yo no lo sé, pero es cierto que, como estáis viendo, pues no debe de moverse mucho. Y Victorinós, pues ha decidido darle una mejor vida. Y bueno, darle una mejor vida no, no fabricarlo nunca más. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo con esos más de 40 modelos que, a partir del 31 de diciembre de este año, Victorinós ya no va a fabricar. Hay algunos de esos modelos que hace meses que ya no se fabrican, pero a partir de ahora, 31 de diciembre de 2020, ya no se van a fabricar todos esos modelos que os acabo de enseñar. Y si queréis haceros con alguno de ellos, porque todavía se venden, si todavía se venden, podéis hacerlo, como no, a través de las webs de los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que canjeando el cupón Victorinox, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón VICKSPANE, cupón VICKSPANE, obtendréis también un 10% de descuento en cualquiera de los productos Victorinós. Y ahora sí, toca despedirse, pero no sin antes daros las gracias a todos vosotros, y sobre todo a todos los miembros del canal que apoyan mes a mes a VICKSPANE. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, sin ninguna duda de verdad, es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Para los que ya estéis suscritos, no olvidéis activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo, el último vídeo de este año 2020. Donde si no, pues aquí, en VICKSPANE, en vuestro canal favorito de Victorinós. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!